Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la edición número 38 del informativo UG León Comunica y prepárate para en los siguientes minutos recibir información muy importante acerca de nuestra casa de estudios. Para comenzar vamos con nuestra compañera Susi Lara para ver qué nos tiene en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos ven a través de YouTube, ¿han escuchado hablar sobre etnografía audiovisual interpretativa o sobre el Festival Trotamundos? Pues los invito a que veamos a la doctora Maricruz, Romero Ugalde y a Marconio, quien es contador público de cuentos. Vamos a verlo. Bueno, pues él realizó una de las hazañas más grandes que puede realizar cualquier, cualquier ser sobre el planeta. Miren, allá hace mucho tiempo en el Valle de la Náhuatl que no había tanta vegetación, era medio desierto, se reunieron los hombres, las mujeres, los niños, los animales, las animalas, ahí, porque tenían un problema. La Universidad de Guanajuato estamos muy, muy contentos porque estamos celebrando nuestro décimo aniversario como Lab Etnoay con un evento que le llamamos Segundo Festival Trotamundos Etnoay. Tenemos, o bueno, hemos tenido una mesa redonda que se tituló Cómo Vivir de la Antropología Social Sin Morir en el Intento, el espectáculo de Marconio, precisamente, que está aquí como becario del Fonca, siempre en este marco de combinar conocimiento y creatividad. Entonces, tuvimos una conferencia magistral, diferentes videos diálogos en centros como Quino Centro Cultural, La Casa Azul, Refugio del Barrio, y bueno, ¿por qué un narrador oral capacitando a nuestros universitarios? A ver, Marco, cuéntanos de tu beca y por qué es la segunda vez que vienes acá. Muchas gracias a la Universidad de Guanajuato y al laboratorio Etnoay por la invitación que me hicieron para hacer la capacitación de jóvenes universitarios en el arte de contar cuentos. Yo estoy ejerciendo el trabajo de la beca Fonca de trayectoria como narrador oral y la tengo por tres años y el compromiso es formar narradores orales jóvenes. Esto debido a que la narración oral en México, el arte de contar cuentos como opción cultural, como opción artística en escena, lleva en México apenas 30 años. Entonces, la mayoría de los narradores, de los grandes narradores, son gente que tiene cierta edad y que ha tenido ya mucha experiencia. Entonces, necesitamos formar narradores orales jóvenes, cuentacuentos jóvenes, niños, jóvenes, universitarios que quieran tomar en cuenta la narración oral, el arte de contar cuentos como una opción artística de formación o incluso como una opción profesional. Entonces, aquí tenemos, nos dieron la oportunidad de poder tener un grupo de 10 muchachos, muchachas que se interesaron en formarse como narradores orales y hemos tenido a través de estas dos semanas el curso Cuéntamelo Todo de narración oral para ir acercando a los jóvenes al arte de contar cuentos y con la esperanza de que primero tengan una opción de formación para la expresión oral, para la creatividad, para saber hablar en público y luego también para poder ejercer el arte de contar cuentos como una opción artística profesional. Y para eso es que estamos aquí nosotros y esperemos que se siembre el gusanito, la semilla del arte de contar cuentos y se sigue ejerciendo aquí en la universidad. Es un placer que este segundo festival Ednoay haya sido un éxito y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y conozcan nuestro laboratorio en el aula 208 del edificio de sociales. Nuestro correo electrónico es la.ednoay.ugto.mx. Visiten nuestro canal Ednoay UGTO. ¿Qué les pareció? Interesante ¿no? Pues más interesante el trabajo audiovisual que realizan en el laboratorio Ednoay. Por eso los invito a que se suscriban al canal Ednoay UGTO. A continuación los invito a que escuchemos a un estudiante de ciencias de la salud quien nos contará sobre su experiencia en la realización del servicio social. Corre video. Una de las mejores experiencias que tuve a nivel personal y profesional fue participar en el proyecto Navalí. Este proyecto nace como iniciativa del Centro Indígena Loyola en conjunto con otras universidades del estado para dar atención a los jornaleros migrantes indígenas que trabajan en la pizca del chile en comunidades cercanas a la sandía. Mi nombre es Mariana González Aboites, estudiante de noveno semestre de la licenciatura en nutrición. En este proyecto trabajamos con más de 200 niños que les demos atención en el área de salud, educación y nutrición. En esta última evaluamos el estado de nutrición de los niños encontrando deficiencias importantes y que además la mayor parte de los niños se encuentran en desnutrición de grave a moderada. Participamos con más profesionales de la salud para poderles dar una mejor atención a los niños y así poder canalizarlos a instituciones de salud correspondientes para que tuvieran una atención mucho más especializada. Este proyecto forma parte de mi servicio social universitario y además una buena manera de poner en práctica los conocimientos que adquirí en la Universidad de Guanajuato. Excelente su experiencia en la realización del servicio social. Si tú también quieres compartirnos tu experiencia en la realización del servicio, te invito a que nos escribas aquí abajo en los comentarios para nosotros será un gusto tenerte como invitado especial en este canal. Gracias por el enlace Joel, nos vemos hasta la próxima y recuerden que UG me inspira. Muchísimas gracias Susy por esta nota y nos vemos en la próxima. Ahora toca el turno de la sección tips UG para ver qué información nos tienen el día de hoy. ¿Saben qué se conmemora el primero de diciembre? Se conmemora el Día Mundial contra el VIH. El VIH es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico dejando a la persona que lo contrae con una debilidad en su sistema de defensa ya que se disminuye la cantidad de linfocitos CD4 que son los principales mecanismos de defensa que nos protegen contra infecciones. Por lo tanto que una persona con VIH cualquier infección por muy simple que sea, ya sea una simple gripe, a ellos se les complica bastante. Ocasionales incluso la neumonía y todos este tipo de complicaciones los llevan a la muerte. Los medios de transmisión de contraer esta enfermedad, esta infección son por tres medios. La bebida sanguínea, que es el contacto directo de sangre a sangre, por transmisión sexual y de madre a su hijo. Es importante mencionar que el bebé dentro de la mamá está totalmente protegido por la placenta. Uno de los medios para no contraer esta enfermedad, como todo mundo lo sabe, el único método anticonceptivo que nos protege contra infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Sin embargo, no te garantiza de que no puedas contraer esta enfermedad ya que el virus en ocasiones rebasa la barrera del condón. También es importante mencionar que influye mucho si tienen varias parejas sexuales y pues obviamente sin protección. Es importante mencionar también los mitos que también muchas veces llega a discriminar a una persona que tiene VIH. Se había también dado el rumor de que entre un piquete de zancudo que si pica a una persona con VIH y después te pica a ti, lo contrae si es totalmente falso. También no se contrae por vía saliva. Entonces, le puedes dar un beso, puedes comer de los cubiertos o un abrazo y no te pasa totalmente nada. Entonces es importante mencionar esta parte para evitar este tipo de discriminación. Ahora, una información importante que normalmente no tenemos es que te decimos cómo prevenirlo, te decimos los medios de transmisión, te decimos lo que es y sin embargo si una persona ya tiene esta enfermedad no saben realmente a dónde recurrir. Entonces, aquí en León, Guanajuato, existe un centro ambulatorio de atención para la prevención y atención en SIDA y infecciones de transmisión sexual que se llama Capacits. Se encuentra entre el hospital regional y la escuela de medicina. Es un servicio totalmente gratuito desde las pruebas de laboratorios. También como tiene atención integral, se abarca desde el ámbito psicológico, no solo a él, sino a sus familiares. Se otorgan medicamentos antirretrovirales precisamente para atacar esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad que no se cura, pero se puede controlar y tienen atención de enfermería, de psicológicos y, o sea, es totalmente gratuito y normalmente son para personas que no tienen una seguridad social. Sin duda alguna son datos muy importantes los que nos presentan en esta sección y, bueno, a ponerlos en práctica. Ahora toca el turno de nuestra compañera Tere Vieira. Tere, vamos contigo. Hola, ¿qué tal, Joel? Un gusto en saludarte. En esta ocasión te presento a unos estudiantes que ahora forman parte de la División de Ciencias de la Salud de nuestro campus, quienes nos contarán su experiencia acerca del curso PICS, el cual es de preparación de ingreso a la División de Ciencias de la Salud. Vamos con ellos. Hola, mi nombre es Juan Pablo Rivera Gómez, alumno de la licenciatura en Médico Cirujano en la Universidad de Guanajuato. Los vengo a invitar a inscribirse al curso PICS que ofrece esta universidad, ya que se imparte dentro de los espacios representativos como son las aulas magnas. Además, este curso está basado en el temario para el examen en misión y lejos de lo académico porque tiene un alto potencial debido a los profesores que imparten los cursos. También te permite fomentar relaciones con personas de distintas partes del Estado y otros estados o incluso de distintos países. Por tal motivo, los invito a que se animen a inscribirse a este curso, que bien vale la pena el tiempo que se le invierte. Hola, soy Monserar Entería Ramírez, alumna de la licenciatura de Terapia Física y Rehabilitación de primer semestre. Cuando yo me propuse ingresar a la Universidad de Guanajuato, tomé la decisión de inscribirme al curso PICS, el cual para mí fue de gran ayuda porque pude repasar los temas que había visto previamente en la preparatoria, así como también revisar temas nuevos que me ayudaron a ingresar a la universidad. Los invito a que se inscriban a este curso que es de gran calidad y de gran ayuda. Así que si tú, tus hermanos, amigas o amigos están interesados en ingresar en una de las seis licenciaturas de la División de Ciencias de la Salud, el curso PICS te proporcionará herramientas para un mejor rendimiento en tu examen de admisión. Para cualquier duda, puedes consultar la página www.ugto.mx-campusleón-curso-pics. Hablando de procesos de admisión, les presento un video acerca del programa Terapia Física y Rehabilitación. Si conoces a algún aspirante a este programa, toma nota y comparte. Yo soy quien ayuda a las personas a dar un paso cada día. Soy la suma de mi vocación, de los triunfos y de las prácticas que realicen la UGE. Me permite obtener la gratificación de mis pacientes. Soy un agente de cambio a crear proyectos de inclusión y accesibilidad en zonas de vulnerabilidad. Cuando tú y la UGE se combinan, se crean profesionistas comprometidos para la vida. Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Hasta aquí la información. Recuerden que UGE me inspira. Muchísimas gracias, Tere. Y sin duda alguna, esta información es muy importante para las nuevas abejas que se integran a nuestra comunidad universitaria. Ahora toca el turno de nuestro compañero Manuel Trujillo, que nos presenta información acerca del reciclón, reforestación y adopción de especies vegetales. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, esta semana se llevó a cabo el evento reciclón, que fue la reforestación y adopción de especies vegetales, en coordinación con FURA, que es la Fundación de Rescate Arborio, quien además hizo la recolección de PET, cartón, papel y pilas. Realizaron el taller de clasificación de residuos y adopción de árboles. Bueno, indudablemente estas acciones repercutirán en gran medida en nuestra comunidad de UGE y por supuesto se pueden replicar en cada uno de nuestros hogares. Bueno chavos, hay que aplicarse aportando nuestro granito de arena, porque recuerden que UGE me inspira. Muy buenas actividades, sin duda alguna, las que se desarrollaron allá en San Carlos y pues muchas felicitaciones a todos los participantes. Ahora les traigo una sorpresa. Recuerden que en la edición número 36 del informativo de este canal se les hizo una pregunta para ser acreedores a un obsequio por parte de todo el equipo de UGE León Comunica, pues déjenme decirles que el día de hoy haremos el sorteo para dar a conocer el ganador. La pregunta era, ¿qué día se conmemora el Día Mundial de la Diabetes? La respuesta correcta es el día 14 de noviembre. Así que hoy daremos a conocer al ganador o ganadora de este magnífico sorteo. Las personas que contestaron correctamente a estas preguntas son, Linda Karina Pérez Padrón, Arkan Boy, y Mónica Itzel Alferes Palacios. Así que, Sergio, apóyanos revolviendo el bowl. Y el ganador o ganadora es Mónica Itzel Alferes Palacios. Y Mónica, felicidades por este regalo. Favor de presentarte a las oficinas de comunicación y enlace aquí en CD Forum o comunicarte al correo que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Y bueno, es así como termina esta edición. Los invito, como siempre, a suscribirse al canal, compartir, dejarnos un like y comentar aquí abajo alguna actividad que estén realizando o algún proyecto que tengan en mente para así formar parte de esta comunidad universitaria. Me voy, no sin antes recordarles que UGE me inspira. Gracias. 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 Gracias.